Música Hola amigos de Modo Temático, Jeremia Israel por aquí, estamos en ProCircuit de la Pitacura 9.390 En una actividad un poco improvisada, pero con muchas ganas y mucho cariño, estamos recibiendo a Nacho Cornejo que viene llegando de la meta de Córdoba, del Dakar, que terminó con un increíble lugar 10 en motos Básicamente tener la oportunidad de saludarlo, compartir con él un momento, de que la prensa, los amigos, los fanáticos puedan verlo Obviamente él viene de regreso, pasa por Santiago y continúa de Iquique Así que se organizó esto un poco improvisado, pero con muchas ganas, con mucho cariño Y ahí lo tenemos un poco compartiendo con todo el mundo Ya habló con la gran mayoría de los medios, está sacándose algunas fotos Y en un momento ahí lo tendremos para que puedan conversar con él y saber más Así que ahora los invito a disfrutar de motos temáticos La comuna del motociclismo, San Bernardo, que fue históricamente el mundo de las motos Se hizo un internacional latinoamericano con 110.000 personas, eso es impagable Nosotros queríamos replicar un poco, no bajo las mismas condiciones de gente Pero sí hemos tenido un éxito total Hemos hecho la sexta versión de la Expo Moto Y hemos juntado con la final del Campeonato Nacional de Chile Motocross Y eso ha generado una efervescencia en el mundo de las motocicletas Que hacía rato que no se veía Muy bienvenido acá nuevamente a la Expo Moto, una edición más Aquí estamos presentes con nuestra marca Triumph Con nuestras distintas unidades en nuestro estilo clásico Y bueno, por supuesto, nuestro multipropósito top de línea Que ha estado revolucionando el mercado con su nueva tecnología En algunas cosas que se van a ir enterando en el tiempo Creo que nuevamente la edición que se está haciendo ha sido un éxito Independiente de la distancia que esté, la gente que le gusta la moto Siempre va a estar presente y lo disfruta donde sea Así que nosotros para todas las ediciones vamos a estar aquí con ustedes Vengan a visitarnos, vengan a ver lo que está hoy día en nuestra Hay cosas muy interesantes del mercado Se viene un año 2018 espectacular Lleno de nuevos desafíos en unos modelos increíbles Que ahí vamos a estar presente como Triumph rompiéndola Hola amigos de la Expo Moto y de Motos Temáticos Estamos presentando este fin de semana la nueva Tech 3 del Piedestar El regreso de una grande Chasis similar a la de la Tech 1 Con el adelanto que viene con planta vulcanizada Como la Tech 7 Siendo esta la hija directa de la Tech 7 Tres broches de cierre rápido Que ayudan bastante después de una jornada de uso Protección certificada, tobillo, talón, punta Esta bota no tan solo es para los que practican deporte La pueden usar las personas que usan botas para viajes largos también Es muy cómoda, muy segura obviamente Certificada CE La verdad que es una bien rica bota Y a un precio bastante accesible La garantía que tiene Alpinestar es que Todas las botas de Alpinestar son Todas las bases una bota de por sí Y luego la planta recubre la otra bota O sea, tiene dos capas antes de que llegue directamente al pie Eso que es algo, otras botas no la poseen Y todas las botas de Alpinestar son construidas de esta manera Aquí nosotros estamos en la expo Tenemos varios modelos Varias novedades Especialmente el fuerte de nosotros Que es la línea, todo lo que es la chopper La renegada de la comando Que tenemos un motor 200 centímetros cúbicos Tenemos todos los segmentos Una moto de 150 centímetros cúbicos Que ya es la moto que buscan para el trabajo Es la moto que parte de nosotros como la más base También tenemos todo lo que es la modelo, la DCR Que son la doble propósito También a muy buen precio Y las de Caybo, la Street 250 que las tenemos tres colores Bueno, esta es la más apetecida por el público La blanca con rojo y una blanca con amarillo también Una moto de 150 centímetros cúbicos Estamos con la presencia acá de nuestro piloto Michelin Javier Garate, un endurista y corredor del Six Day ¿Cuántos años hay corredor en el Six Day? 11 ya 11, imagínate Hemos compartido muchos viajes ya con Jorge varias carreras Y contento ahora de formar parte de esta alianza con Michelin Unos grandes neumáticos que nos dan confianza Lo hemos probado en todos los tipos de terrenos Estuvimos hace poco en la cuesta de Gallo en Punta Arena, Barro Después hicimos una sesión de fotos, un lanzamiento en ritoque con arena Y el neumático adelante, detrás, el mus también se ha comportado espectacular Y ya partimos junto a Cristian, los amigos de Big Moto Ya un enero a full, partiendo como siempre con la arena Terminando con un Six Day para coronar un año redondo Así que motivado de esta alianza, de este equipo y seguir metiéndole con todo A partir de enero estamos con esta marca Corsa Es motor 400, ok Nosotros traemos también moto en duro, todo terreno De paseo, todo tipo de marca Esta F4 viene con telescópicas invertidas regulables Motor 400, inyección DELFI La eco es modificable, ok Aproximadamente en velocidad la hemos sacado ya a 170 Y doble freno de disco adelante Oye, ¿es diseño italiano? No, es diseño, pero en realidad la moto es china Nosotros estamos ubicados en Lira 588 También nos puedes ubicar en las páginas web www.motorrat.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!